¿Duele ver el día después del incendio un drama? Sí, totalmente, la verdad que es una pérdida muy grande en cuanto económica y emocional, tremenda. Los animales sufren al alicio porque no tienen la culpa de absolutamente nada del daño que hace el ser humano. Hace más de 30 años que tenemos el campo y acá hacemos cría de vaca, eso es el sistema productivo que tenemos. ¿Podieron salvar algunos? Sí, por suerte sí porque la mayoría estaba arriba en las sierras y bueno, los que quedaron acá abajo lamentablemente el fuego vino tan rápido que no hubo posibilidad de, bueno acá están, una impotencia tremenda de no haber podido hacer nada. Y de pagar las consecuencias y bueno, mucha tristeza. Mientras el fuego avanza y sigue consumiendo el monte en el Alto Valle de Punilla, la comuna de San Esteban ya puede ver los daños ambientales de este incendio histórico. Como este terreno que se ha convertido en un cementerio animal a cielo abierto. Benjamín, estamos viendo el lado más dramático, ¿no? del fuego, animales muertos. Sí, la verdad que esto es algo que jamás lo hemos visto en todos los años, que se mata nunca una cosa como esta. Tantos animales, lo que tenemos conocimiento son estos animales, acá hay cuatro nada más y arriba en la sierra nosotros calculamos que hay más. Hace mucho que tenían estas vacas, viene tu abuelo, contame un poco la historia. Y nosotros, sí, yo tengo más de, o sea, yo tengo 34 años y el campo venía de antes, yo soy como la tercera generación que lo tiene el campo. Ahora estamos junto con mi papá trabajando y nada, son años y años de inversión en genética, en tecnología, intento mejorar, de trabajar junto con la biodiversidad y el ambiente. Y ahora desaparece todo, es tener que arrancar todo de cero nuevo. Esto es maldad, o sea, no hay otra forma de describirlo, es maldad pura, independientemente del campo y los animales que sufren, la actuar humana, después todo el resto de los bienes de casas que se han quemado, familias completas, perdieron absolutamente todo. Yo por suerte pudimos salvar lo que es la casa, y sí, iba a ser duro, iba a volver a arrancar con todo, pero hay gente que ha perdido mucho más también, ¿no? La policía no me dejaba pasar que en el momento uno tiene bronca y nos trata un poco mal, que también nos están protegiendo a nosotros, o sea, yo hoy lo pienso, ¿qué hubiera hecho yo acá con esto, solo o con una bolsa de agua? Era imposible, hay focos de fuego en partes que no están nada quemados y ves árboles completos quemados, calcinados completamente, y es algo que está, todo el resto no está quemado, se ha caído el fuego arriba de eso. Muchos árboles se han quemado de arriba para abajo, que es algo que por lo general no sucede, tengo entendido, o nunca lo vimos en realidad, siempre el fuego viene por abajo y va arriba, igual era una cosa, parecía que tuviera vida propia el fuego. Gracias. Gracias.